Miren, hermanos, solamente saber que el diablo va a arder es suficiente para gritar gloria a Dios. ¿Le molesta que incluso cuando Jesucristo ha gobernado el mundo con juicio perfecto y justo, Satanás todavía puede encontrar una gran multitud para seguirlo? ¡Wow! Me molesta a mí, pero es una clara ilustración del corazón del pecador perdido. No importa, mis hermanos, no importa cuán bueno sea Dios con alguien, hasta que estén salvos por gracia y cambiados por el poder de Dios, son malvados hasta la mérula, todo. De hecho, mis hermanos, yo creo que esta es una de las razones principales del milenio. Es para probar la dureza y la pecaminosidad del corazón de los hombres. Usted ve, de veras, ve, de veras, hermanos, varias maneras Dios ha tratado de alcanzar a los hombres y cada vez el hombre ha fallado en responderle con amor a nuestro Dios. Y aquí hay que hacer una comparación de los juicios, ¿sí? Y le voy a dar una rima maravillosa, escatológica, ¿listo? ¿Preparado? No, comparación de los juicios, porque hay que entender la diferencia entre los juicios de las naciones vivientes en ese tiempo y del gran trono blanco del milenio. Uno trata de los vivos, el otro trata de los muertos, uno trata de la conducta hacia los hermanos, hacia todo el mundo, cómo se comportaron emocionalmente como diablo. El otro habla de los pecadores generalmente registrados en los libros. En el gran trono blanco se abrirán los libros. Voy a decirlo, pero a ver si nos enoja a alguien, ¿verdad? No, no vaya a ser que allí vaya a estar registrado todos los días que no viniste a la iglesia, nomás sacaste excusas. O, 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 ¿cuántas veces no robaste salvos en las tiendas y te gustaste a la voz y pensaste que como nadie te vio, nadie te vio? O, ¿cuántas veces no te fuiste a meter con alguna mujer que no era tu esposa? O, ¿cuántas veces te drogaste y te echaste un churro y, 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 y crees que nadie, nadie, nadie se chupó eso y así vienes a la iglesia? Porque mira, número uno, hay que entender lo que son, lo que son las, las, las edades que habla la palabra del Señor. Número uno, primero, primero está la edad de la inocencia, y esto lo podemos ver en Génesis 3. Entonces, eso terminó con la desobediencia voluntaria. También la segunda edad fue la edad, la era de la conciencia. Génesis, capítulo 5, versículo 1, capítulo 5 y 6, que terminó con la corrupción universal. También está la era del gobierno humano, que lo podemos ver en Génesis, capítulo 11, que terminó con la adoración al diablo en la torre de Babel, junto con los que vivían en ese tiempo. También está la era de la promesa, que se encuentra en Génesis, capítulo 12, hasta Éxodo, capítulo 1, que terminó con el pueblo de Dios en la esclavitud en Egipto. Está también la edad de la ley, que la podemos ver en el libro del Éxodo, capítulo 2, y también la podemos ver en Mateo, capítulo 27. Esta edad terminó con la humanidad matando a su Creador en la cruz del Calvario. También tenemos la edad de la iglesia, que está del libro de los hechos del 1 en adelante. Y esta edad terminará con la apostrofía mundial de la misma iglesia. Tenemos también la edad de la tribulación, que lo podemos ver en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que terminará con la batalla de Armagedón. Y por último tenemos la era del milenio, que estamos estudiando, capítulo 1, 20 del libro de Apocalipsis, que terminará con un intento de derrocar a Dios mismo, y no podrán hacerlo. El punto es este, es que el corazón humano es terriblemente malvado y propenso al mal siempre. No hay nada bueno en todo esto que estoy hablando. Lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 11. Ahí nos dice todo, pero no estoy enseñando sobre eso solamente. Más sobre el milenio. La única esperanza para los hombres es venir a Jesús para la salvación. Él cambia los corazones. Cualquier cosa menos resultará en condenación y en el infierno. Yo preguntaría en esta noche, ¿cuál es tu posición de esta mañana y esta noche? ¿Eres algo? División número 3 de esta cátedra. ¿Qué va a pasar con los santos durante el milenio? Ya lo leímos, versículo 4 al 6, en el capítulo 20. ¿Sí? ¿Qué hará el pueblo redimido de Dios durante el milenio? Allí el pregunta. Bueno, número 1. Ellos reinarán todos los santos de Dios. Es decir, cada persona que recibió a Jesús entre el día de Pentecostés y hasta el rato de la iglesia, reinará con Jesús en su reino milenial. Yo voy a reinar a mí también. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amén. Compartiremos su gloria y en su reinado también. ¿Sí? Lo podemos ver. Si el apóstol Pablo lo escribió en el segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Segundo de Timoteo, 2, 2, escríbanlo. Y también en el primero de Pedro, 5, 1. Primero de Timoteo, 2, 2, se dice. Si perseveramos, sí perseveramos. También reinaríamos con él. Ah, pero si le negamos, él también nos negará. Pero si como uno dice, a los ancianos entre vosotros, les exhorto yo, ancianos, dice Pablo, también con ellos, testigo, Pedro, de los sufrimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pero dice, sufrimiento primero, y luego participar en la gloria también. ¿Sí? Pero tenemos una generación de cristinos que solamente quieren la gloria, y tienen más pura miel que puro pastel, papá. No. Hay pruebas, hay lucha, hay tentaciones, hay sufrimiento, hay crisis, hay enfermedades, hay cuánto. Yo me gozo que soy el milagro andando. ¿Por qué? El pastor dice eso. Porque cuando pongo las manos, hay milagros. Pues sí, pero no nomás eso. Sino porque he pasado por tres cánceres, y una embolia cerebral, que mira, ahorita todavía me estoy cobrando. Algunos ya me dicen el milagro andando. Los hijos de Dios pueden ser burlados y ridiculizados aquí abajo, ahora mismo, en la tierra. Pero vendrá como día cuando regresemos con Jesús en poder y gloria a este mundo, y reinaremos con Él en esta tierra. Entonces no habrá burla, entonces no habrá ridiculidad, no habrá nada de eso. Ajá, ajá, en ese día seremos diferentes de lo que somos ahora. Miren, déjame decir, de hecho, ya habremos pasado por la tribulación de Cristo, y habrá, habremos disfrutado de las cenas, de las bodas del jordero. Habremos estado ya con Jesús cuando entró en el control del mundo, lejos del diablo y de sus ejércitos. Nosotros estaremos con el Señor. Habremos compartido todo ya. Y compartiremos sus gloriosos también. Cuando reinemos con Él, estaremos en nuestros cuerpos glorificados. Seremos libres de pecado, libres de la muerte, libres de la enfermedad. Seremos perfectos en ese día. También, al comienzo del milenio, todos los santos del antiguo tratamiento, y todos aquellos que murieron con fe en Jesús, durante la tribulación, serán resucitados de entre los muertos. Imagínense, ver a todos los creyentes del antiguo tratamiento, sirviendo a aquel que estaban, que estaban buscando, y algunos de los que, de los que profetizaron, verás, todos murieron en fe, mirando hacia ese día, en que Él prometió, sí. y donde Él pagó es la cruz y volvió por el pecado. Miren, hermanos, déjenme decir, Él hizo, Él hizo y ahora somos salvos. estoy hablando de nosotros, de los santos del antiguo testamento y todo esto, y de los que también van a pagar con su cabeza durante la gran demulación. ellos volverán a amar a ese bendito día. Abraham vio su día y se alegró. Juan 8.56 dice eso. en ese día es ver a Jesús. También hay que pensar en la última parte de este versículo que estamos hablando. Sí. Este versículo nos deja claro que habrá un número de personas que llegarán al final del periodo de la tribulación con su fe en Jesús. Estas personas rechazarán, rechazarán la marcha de la bestia, ¿sí? Y no adoraron a la bestia. Algunos serán judíos, otros serán argentinos, pero todos entrarán en el reino de Cristo. Esto, amén, gloria, esto, esto que estoy hablando, se describe para nosotros en Mateo 25.31.46 como con el juicio de las naciones. Amén. ¿Quieres escribirlo? Mateo 25.31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentarán sobre el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Fíjese, él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. El siglo XXXIII dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿En dónde vas a quedar tú? ¿Cabrito o oveja? Pues no es su hermano, pues es tiempo que sepas esta noche. Porque se está acercando el rato y no habrá más tiempo. ¿Eres cabrito o eres oveja? Según cómo te comportas, según cómo hablas, echando maldiciones, puras mentiras. Amén. Maldiciendo a tu esposa, a tus hijos. Amén. Maldiciendo a la iglesia, a los cristianos, y cuánto. Y a ese espíritu cabrito, vale más que te conviertas de una vez. Versículo 34 dice, entonces el rey dirá, a los de su derecha, el reino que ha sido preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, para los de su derecha, no los cabritos, para los ovejas. Dios bendiga a mi pastor Ricardo, presbítero de misión divina. Jesús honrará la fe de aquellos que confiaban en él y ellos recibirán su reino. Aquellos que vivieron hasta el final de la tribulación y no pusieron su fe en Cristo, serán destruidos e irán al infierno. Espero que puedas ver que el resultado final es la fe. Donde está tu fe en esta noche. Está Jesucristo solo para la salvación. Si está en cualquier otra cosa, confiando en cualquier otro asunto, entonces estás en terreno peligroso, papito. Confías. Si tú no quieres que puedas, él es el único que puede salvar tu alma. Cuarta división de esta cátedra. Los pecadores durante el milenio. ¿Qué pasará? Bueno, ¿habrá pecadores durante el milenio? No habrá nadie que entre en el milenio, pero habrá miles de millones nacidos durante el milenio. .